Se te olvidó aquella historia que escribimos los dos Tantos recuerdos y sonrisas que pasamos, tantos te amos y promesas que nos juramos Cómo olvidar aquellos días de sonrisas, cómo olvidar tu sonrisa que me enamoró el primer día Recuerdo tal recuerdo más vaciaba mi mirada, me pierdo en un vacío de la nada que no ha sido regresar Dime tu secreto, por qué quieres dejar el pasado atrás, por qué me quieres olvidar Y no entiendo y no comprendo los porqués, si hice algo mal en qué me equivoqué Sigo pensando si no era amor lo que necesitaba, sobraron mis te amos, promesas y abrazos que te daba Eras la única en mi vida, pensé que nuestro amor no habría despedida Adicto no he sido el mismo desde tu partida, y que sueño contigo, que te tengo conmigo como el primer día Recuerda, quien te sacaba miles de risas y había tristeza, quien te sacaba una sonrisa Recuerda, quien estaba contigo una enojada, ni esos casos que ni siquiera tú ni te aguantabas Quien estaba para regañarte y cuidarte mientras tú te enfermabas Quien te decía que eras perfecta, aun con miles de defectos que eran perfectos para mí Porque te amaba y era lo que más me hacía feliz Se te olvidó aquella historia que escribimos los dos Se te olvidó Se te olvidó No tenía todo, pero no me hacía falta nada Solo sé que bastaba con tener el calor de tu mirada Y sin pensar te convertiste en mi vida Ahora que no estás quedo solo recuerdos de aquellos días Y espero que seas feliz, que nunca cambien Que sigas siendo la misma y espero que en tu corazón Que de esas sonrisas se recuerdo de nuestro primer día Que sabía que solamente eras mía Duele no tenerte a mi lado Y duele más cuando un corazón aún sigue enamorado Lastima estar sin ti y pensar que lo nuestro llegó a su fin Prometo no borrarte ni decir que fuiste un error Al contrario fuiste lo mejor y lo correcto Es que fuiste lo más perfecto Recuerda todos esos momentos Recuerda que fuiste y serás el mejor y más bello cuento Se te olvidó Y sé que Cuando sientes algo por mí Pero la duda Borra todo lo que pasamos Y Aunque no estés a mi lado Siempre estoy pensando en ti Y Te deseo lo mejor 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 Te deseo lo mejor